Nos vamos a ir a esta hora a Medellín, nos conectamos con Erika Zapata para que nos cuente también las historias de la noche en esa ciudad. Doña Erika, ¿cómo le fue? Alejandra, muy buenos días. Debido a los fuertes enfrentamientos entre bandas delincuenciales en el barrio Santo Domingo, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá hizo operativos de control durante las noches. Las personas están muy asustadas porque los niños necesitan ir a la escuela. El Ejército Nacional también hace presencia en el lugar. Hicimos un recorrido y hablamos con las personas que no pudieron pegar el ojo y esta es la historia. Aunque en la noche el miedo se apoderó de más de un habitante del barrio Santo Domingo, sector La Torre, después de la balacera que se registró en horas de la tarde entre bandas delincuenciales, la esperanza también llegó. Este es el punto exacto donde se presentaron los disparos, sector La Torre. Son las doce y media de la madrugada y muchas personas están despiertas pensando si van a mandar sus hijos a estudiar. Sin embargo, aquí está la policía y el Ejército garantizando la seguridad. Estamos realizándolo en compañía de nuestro Ejército Nacional porque esta es una zona semirural de la ciudad de Medellín y pues ellos nos acompañan en los patrullajes y en el acompañamiento. Juan Pablo Cano se desveló para cuidar sus perros, pues justo al lado de su casa los delincuentes hicieron los disparos. Un poco con miedo también por los perros y por uno ahí en medio de las balaceras, uno no sabe qué le puede pasar a uno, ya uno no puede dormir tranquilo. Más de uno le echó cabeza si iba o no a estudiar. Es el caso de esta niña que protegemos su identidad por seguridad. La encontramos haciendo tareas pero angustiada. Nada, éramos todos ahí en la ventana y la aprieta asustada que no, que nos sentáramos y como nos veían por allá ellos decían la familia, qué va a pasar. Algunos más confiados se quedaron en la calle pero atentos a la situación. Se calentó la vuelta pero hasta ahora ha sido tranquilo. Pues soy conductor de la ruta pero no tengo nada que decir del barrio. Fue una noche más oscura de lo normal para el sector La Torre. El temor de que las bandas delincuenciales tomen el control no lo quieren ni pensar.